de la situación. Mañana viene a Puebla, Hugo López Gatell, el subsecretario de salud de este país, lo acompaña la secretaria del Bienestar, María Luisa Alvarez González, y el director del Seguro Social, Zoé Robledo, llegarán al mediodía, trabajarán en actividades internas con las autoridades del gobierno del estado, y después sostendrán una reunión privada, al terminar, establecerán una videoconferencia con presidentes municipales a las siete de la noche, López Gatell ofrecerá su conferencia de prensa de todos los días. El sábado estarán en Coetzalán para presentar la estrategia de intervención local de la llamada salud comunitaria. Mientras tanto en Puebla, el gobernador estará acompañando al director del Seguro Social, Zoé Robledo, a la inauguración de la ampliación del Hospital de la Margarita del Seguro.